Mónaco Calzados y Creditel sortearon este viernes dos entradas para ver el show de la banda mexicana Maná que se presentará en Montevideo en los próximos días. 6.000 cupones fueron repartidos entre los clientes. Esta mañana realizamos el sorteo de la promoción para ir a ver a Maná, a ver una etapa del show Campo Incendiada Tour, que está haciendo la gente de Maná. Los mexicanos llegan este domingo a Montevideo y bueno, estamos regalando junto con la gente de Creditel dos entradas con pasajes y de vuelta a una ganadora y bueno, la ganadora fue María López, domiciliada en Ruta 30. Deseo la identidad 4.940.064.11. El doctor Roberto Franza certificó todo el sorteo y bueno, ya nos comunicamos con María y se estará en el coraje del día viniendo por acá, muy contenta de retirar sus entradas y los pasajes para ir a ver el show a Montevideo. ¿Cómo ha sido la participación de la gente en cuanto a números aproximados? Sí, los números aproximados son 6.000 cupones que se imprimieron, sobraron 25 cupones que los terminamos de repartir esta mañana, así que bueno, muy bueno, muy contento, la verdad que una gran afluencia de participantes, habíamos hecho 2.000 en una primera etapa y nos desbordó y volvimos a imprimir más cupones, así que bueno, agradecer a la gente de la imprenta también que hizo su parte para que estuvieran en tiempo y forma a todos los cupones, agradecer a la creditel nuevamente por el apoyo como siempre y bueno, a todos los medios de prensa que siempre se suman a estas iniciativas y nos acompañan cada vez que los llamamos gustosamente, nos visitan para difundir estas actividades. ¿Esta respuesta del público indica que realmente las promociones que hace Artigas, el comercio de Artigas, son beneficiosas y los acompañan? Creemos que sí, Carlos, es la cuarta vez que hacemos un sorteo de este tipo, hicimos con Arjona, con un gran éxito que fue el que nos marcó el camino, después hicimos Romero Santos, hicimos para Uruguay, hicimos algún otro que se me escapa y bueno, ahora tocó Maná, y bueno, tratamos de buscar algún show internacional y dar de acercar a dos personas porque los costos son bastante altos, entonces por lo menos acercar a algunos artigenses que puedan disfrutar de un show de primer nivel en la capital del país, ¿no? Estamos con, bueno, con esta nueva promoción que hicimos junto a Mónaco y junto a Daniel, para incentivar más que nada las ventas también, ya que la situación del departamento y del país no es muy buena tampoco, tratar de acercarnos más a los clientes, de estar apoyándolos en todo lo que podemos y Creditel también apoyando esta iniciativa que idea de Daniel también, que por cierto es muy buena. En este corto tiempo al frente de la empresa como gerente de la sucursal, ¿cómo vienen trabajando? ¿Hay respuesta al público? ¿Se utiliza lo que ofrece Creditel? Sí, la verdad que muy contento con este nuevo desafío y la gente siempre fiel a Creditel, la verdad que muy contento, muy contento con todo lo que está pasando con Creditel y con todo esto. De las promociones y de las ofertas de la empresa, ¿cuál más utiliza el artiguense? La tarjeta de crédito tiene una aceptación muy grande en el departamento, gracias a Dios también la parte de préstamos está funcionando muy bien y muy contento con los dos productos.